¡Se escucha para allá! ¡Se escucha bien! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Alejandro Évalo! ¡Se oye el sonido! ¡Aló! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Alma, Emi! ¡Es porque uno que te grito, hoy en te grito, juro que hoy hoy en tanero! ¡Juro que hoy hoy en tanero! Como los dos de la casa y la cerca de aguacero ¡Me les voy a presentar! ¡Alejandro sí caballero! ¡Yo soy perro, no existo en griego, luego vamos a pasar a la venta! ¡A veces siempre nací! ¡Ahora sí! ¡En suelo a un pariaguanero! ¡En suelo a un pariaguanero! ¡Y ahí comienza mi trito! ¡De poeta y cancionero! ¡Se oye el cabotín! ¡No olvidarte nunca puedo! ¡Fuiste una de mis ciencias y de mis mandares de reto! ¡Que no hay mucho más! ¡Alejandro! ¡Al alto! ¡Un poquito de alto! ¡Alejandro! 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 Del sector de la cañahita, la cañahita fue que salió este complejo Fue que salió este complejo, bajo el mandonero de mi virgen, aquí en tanto yo veneno Virgencita en las Mercedes, aquí me encantaré, le dejo Para que cuides de todos y me protejas el pueblo Ahora voy a despedirme, a despedirme, aunque hacerlo yo no quiero Aunque hacerlo yo no quiero, un saludo a mis amigos, colegas y compañeros Encima de esta nariz, me estoy quitando el sombrero Para escuchar los aplausos para este fallo, San Diego Gracias Gilbert, bienvenido mi hermano Dijairu Silva, negrín de la llanura, mil achiga lindo, la paraulata de San Tomé Las paraulatas, está la paraulata y la paraulatica Y la paraulata del sur, usted no sabe que es la paraulata del sur aliens Frank Sis MK Y ya Y ya Y ya Y ya Y Y Y